hola chavos cómo están hoy vamos a hacer un vídeo pero a solas con si grandpa y granny que pasa si matamos vemos a la mujer fatama y la araña ese bebé araña bebé es como sea qué pasa si lo matamos y lo acercamos lo acercamos qué pasa de eso qué pasa si mato la araña si yo lo he hecho pero qué pasa si mato la araña y y me acerco a la al fantasma qué pasa si me acerco me controlará tengo que encontrar cosas necesitaría esto y esto y esto lo guardar Porque tengo que encontrar una cosa más. Ya chute. Mira que soy Clack. Mira que me quedo parado. Mira que soy Clack. Tenemos que encontrar el perno. El perno. Y lo agachamos. Y esta cosita porque silvera. El perno silver. Solo necesito el perno. Esto esta cerrado. Necesito el perno. Ah mira. Ahí esta. Ahí esta el perno. Que simpatico como lo hacen. Porque siempre el perno lo dejo en otra parte. Ya. Ya. Aquí esta la pistola. Ya. Nos vamos de la mascota. Que seria aquí. Aquí es. Donde esta la mascota. Mira. Tendríamos. Que irnos por acá. Y ahí. Siempre hay un pulpo. Pero se muere pulpo. Y botamos este perno. Que ya no lo sirve para nada. La mascota. No se donde. Que rayo. Donde esta. Necesitamos. Esta pistola. Y vamos a punto. De acercando. ¿Qué dice? Hola. Muérete. Mira. No me hace nada. Házame algo. Dice como. No. Sí. Dice como no. Mira. Mira. Qué rayo. Que dice. Y me. Mira. El dedo. Me. Me voy. Ya. Bueno. Eso era. Pero. Vamos a ver. Si lo arrancamos. Con esta. Cosita. Mira. La cara. Mira la cara. Me esperan. Ya. Y luego. Vamos a mitigar. Que hay por ahí. Y no hay nada. No hay nada. Ahora. Vamos a mitigar. Que rayo. Pa' qué sirve esto. Esta es la llave de. Pulpo. Que pasa. Si matamos al pulpo. Esta es la llave. Esta es. No hay nada. Este es la llave. no se porque esta llave para que sirve bueno eso era suscriptores chau